Una negra así y así Cuando bailaba la cumbia Una negra así y así Cuando bailaba la cumbia Mostrando sus dientes blancos Se reía a Saramulla Mostrando sus dientes blancos Se reía a Saramulla ¡Qué risa, compadre, chico! ¡Mumá! 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 Con su baile de Saramero La negra me hizo reír Con su baile de Saramero La negra me hizo reír La verdad me decía así ¡Qué risa, compadre, chico! ¡Mumá! 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 ¡ Gracias por ver el video.